Volví a queriéndote ayer, pensaba volverte a besar De pronto mi vida cambió al verte en una iglesia con amor No creo poder olvidar el verte ahí en el altar Mis ojos al verte pasar lloraron de tristeza y soledad Ya te perdí, ¿cuál será mi vida? ¿Cuál será la historia de este pobre amor? Ya te perdí, triste desengaño, me hace mucho daño El quererte así, ya te perdí, mi amor, ya te perdí Ya te perdí, mi amor, ya te perdí No creo poder olvidar el verte ahí en el altar Mis ojos al verte pasar lloraron de tristeza y soledad Ya te perdí, ¿cuál será mi vida? ¿Cuál será la historia de este pobre amor? Ya te perdí, triste desengaño, me hace mucho daño El quererte así, ya te perdí, mi amor, ya te perdí Ya te perdí, mi amor, ya te perdí Ya te perdí, mi amor, ya te perdí